El aparato político del Estado no duerme, entonces estamos siempre atentos de qué manera hacer también frente a eso. Y utilizan varios mecanismos como la represión, el asesinato, la desaparición de compañeros que luchan, el encarcelamiento, dictar leyes y decretos contra los luchadores sociales, la criminalización de la protestación, así todo esto que ya conocemos. Y entonces comienza la lucha a hacerse bastante más fuerte y difícil. Pero la creatividad popular en los barrios de los movimientos sociales también no duerme. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. En el movimiento este se llama Sino Agostecchi porque teníamos un compañero, también era amigo de mi mamá, de mi papá y mío. Y era una buena persona así, una buena persona. Y ya estaba cansado de ser un manifestante pasivo. Y bueno, decidió unirse así a la lucha para tratar de cambiar esta sociedad. Este movimiento lleva su nombre. Y con mucho orgullo también. Estuvimos el año pasado y el año anterior participando de muchas acciones que se hicieron por la libertad de los presos. Y esto también es entender un proyecto de autonomía. Que hay diversas experiencias, distintas situaciones que hacen que en un momento algunos estén presos. Nosotros en este momento no, pero en algunos momentos también tuvimos compañeros presos, compañeros asesinados. Entonces la lucha que podemos hacer en el barrio, lo que podemos crear en el barrio, está relacionado con las otras experiencias. Yo creo que la apuesta es a seguir trabajando y buscando redes. Redes de relaciones, redes de producciones y redes de resistencia, de resistencia y de creaciones. El acompañamiento al movimiento estudiantil de la región en defensa de la educación pública. Creímos que en la asamblea era importante participar junto con ellos en momentos decisivos. Nuestra participación trae como consecuencia el tiempo de la persecución y la amenaza, particularmente en mi caso donde llega una amenaza telefónica que recibe mi familia, donde hay amenazas concretamente de muerte, con señales muy fuertes de que eso se podía producir. Eso después batado a la semana de un robo en la casita, en el movimiento, donde se lleva la información de compañeros, disquete. El modelo represivo anterior fue de tiro, cárcel. El de ahora es de secuestrarte las palabras, los proyectos, los discursos, las prácticas, ¿no? Porque no lo van a hacer seguramente, pero entonces eso te deja en una situación, digamos, de fragilidad. Pero tenemos una experiencia muy fuerte, ¿no?, de unidad en cuanto a la acción directa y a la defensa, digamos, bueno, de nuestros proyectos, de nuestra vida también, ¿no? Por un momento represivo afortunadamente nos encontró a todos juntos. Nosotros hemos, digamos, sido parte de coordinadoras donde había 17, 18 movimientos muy diferentes en cuanto a la proyección política, que nos parece bien, perfecto, hemos podido convivir, hemos podido hacer cosas, pero se pone difícil cuando el problema es de valores. A mí me parece que hay cosas que son muy fuertes en el movimiento. La solidaridad en la lucha, por ejemplo. ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, capitán! ¡Uy, qué cerca que pasamos! Nosotros no tenemos como metodología, y nunca jamás la pusimos en práctica, el de abrir la ventanilla del cobro, que es tan usual entre los movimientos y entre los partidos de izquierda. Cada vez que uno hace algo por otra organización, luego de ese hacer, se abre la ventanilla del cobro. Nosotros te dimos esto, ¿ahora qué nos vas a dar vos? Esa práctica en nosotros es un rasgo distintivo que nunca existió. Y es pura solidaridad. Bueno, estamos acá con el MTD 23 de julio de Allem y MTD Dignidad de Cipolletti. Hemos venido a apoyar solidariamente la lucha de los compañeros de Sanón, de la fábrica recuperada. Y bueno, básicamente lo que venimos a hacer es estar con ellos y apoyar el reclamo que están haciendo. ¡Viva la lucha de Sanón! ¡Que viva el control obreo! ¡Vamos! ¡Vamos! A nosotros es muy importante que vengan compañeros de todo el mundo. A partir de venir y conocer nuestra experiencia, lo que hacen es llevar a otros países que acá hay movimientos sociales que están haciendo determinadas cosas, ¿no? Y seguramente los movimientos como nosotros que pensamos esto, si hay otros movimientos en otros países, seguramente van a saber que tampoco están solos. Estamos todos peleando. Entonces me parece que nosotros nos identificamos con todos los pueblos y con todos los movimientos sociales del mundo que luchan contra el capitalismo. Y en eso no queremos equivocarnos. Los estados actualmente, la lucha por el estado esconde la falta de visión de que el que realmente tiene el poder hoy es el mercado. Creo que nosotros nos identificamos mucho con la lucha del zapatismo porque abre una señal de resistencia que no es a copiar, sino a recrear desde una perspectiva conceptual. La mejor forma de solidarizarnos con una lucha es hacerla nosotros acá. Porque de otra manera se van a aprovechar de nuestra lucha para luchar contra los compañeros allá. Entonces, la mejor lucha es librar la lucha en cada territorio, en cada rinjón, en cada universo donde nosotros nos desenvolvemos. Esa es la solidaridad más activa. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar.